En Londres se teme evidentemente por la vida de Kate Middleton y ahora todo el mundo está poniendo sofoco de atención en quién podría ser él en este caso culpable del fallecimiento de Kate Middleton. Efectivamente con este fallecimiento se entendería que algo raro estaría sucediendo y por lo menos la madre de Kate Middleton ha querido romper su silencio sobre estos hechos allá. Sospecha que hay algo muy extraño en todo esto y por eso ahora ha querido romper su silencio con el fallecimiento de Kate Middleton. La madre de ella rompe el silencio sobre las amenazas de Guillermo indicando que Guillermo quería fugarse de palacio con su mujer. Lo cierto es que ahora la madre sabe que la situación podría estar cambiando incluso tanto. Es así que la madre de Kate le ha comprado con Lady Diana, la ha comparado con Lady Diana. Ahora evidentemente la situación se está complicando por momentos ya que el hecho de que estén confirmando que el príncipe Guillermo si quería fugarse, es decir, salir de palacio o sacar de palacio a Kate Middleton tal y como habrían querido confirmar en algunos medios de comunicación.